La vicepresidenta Roxana Valdetti en conferencia de prensa llevada a cabo en casa presidencial se pronunció sobre el caso de la defraudación aduanera que involucra a una estructura de la superintendencia de administración tributaria SAT. En videos presentados por la vicegobernante se resalta que la funcionaria ya había mencionado con antelación su preocupación por estos flagelos, sin embargo fue respetuosa de la investigación. Valdetti agregó, lo único que el gobierno quería es desarticular a la estructura y llegar a las últimas instancias no importando quienes fueran los responsables y eso es lo que se obtuvo. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.